Por fin, después de meses intentándolo, he logrado tener una cuenta de ayuntamiento 1 que sea jugable en Clash of Clans. Sí amigos, una aldea de ayuntamiento 1. Quizás alguno no lo sepa o no lo recuerde, pero esto es un logro enorme porque en condiciones normales es imposible tener un ayuntamiento de nivel 1, ya que nada más descargar el juego y jugarlo por primera vez, la propia aldeana del tutorial nos obliga a mejorar nuestro ayuntamiento a nivel 2. Por eso, que haya logrado escapar o evitar el tutorial es algo bastante raro y en el vídeo de hoy os voy a contar cómo lo he hecho, por si alguno de vosotros quiere hacer lo mismo que yo y tener una aldea tan llamativa, tan exótica, tan diferente y tan única en Clash of Clans. Además, os animo a que si queréis una cuenta así, os motivéis a empezar cuanto antes porque hoy en día han permitido hacer desafíos en TH1 y esto aligera un montonazo el conseguir una cuenta de ayuntamiento 1. Antes de entrar en materia, os recuerdo que tenemos un sorteo activo de un paisaje tenebroso y para lograrlo simplemente tenemos que llegar a 350. Me gusta entre todos. Debeis estar suscritos y dejar un comentario acerca de qué os parece esto, si os resulta llamativo o si sabíais que se podía llegar a tener una cuenta de ayuntamiento 1. Así que mucha suerte a todos. En primer lugar, comentaros que llegar a tener una cuenta así es un proceso relativamente largo. A mí me ha tomado varios meses porque también dependéis un poco de las circunstancias externas del propio juego, como os explicaré más adelante. El objetivo es ganar experiencia para subir de nivel y actualmente Supercell permite jugar los desafíos mensuales incluso siendo ayuntamiento 1, algo que antes no era posible. Así que ahora es mucho más fácil lograrlo. Conseguir un TH1 no requiere excesivo trabajo, pero sí que necesita constancia. Requiere que iniciéis sesión al menos una vez cada dos semanas para dedicar unos minutos a eliminar obstáculos. Os pongo en contexto. Cuando descargamos el juego y comenzamos a jugar, se nos abre un tutorial en el que una aldeana nos va indicando cómo funciona el juego. Este tutorial obliga a mejorar el ayuntamiento del nivel 1 al nivel 2. Mientras está activo el tutorial, la interfaz del juego está restringida. Sin embargo, con el uso de ciertos enlaces, de ciertos links, es posible permanecer en nivel de ayuntamiento 1. Esto se debe a que el juego permite el uso de enlaces para acceder a páginas específicas, como ocurre cuando nos ponen un enlace durante un evento para ganar unas pocas medallas. Y esta función también está activa para las cuentas de TH1, para las cuentas que están inmersas en el tutorial. Simplemente pinchando en los enlaces que os voy a mostrar en este vídeo, podréis ir cumpliendo los logros que se necesitan para llegar a tener un ayuntamiento 1 jugable y desbloquear el tutorial. El logro fundamental que tenemos que alcanzar es poder llegar al nivel 10 de experiencia. Sí, nivel 10. Por primera vez en Clash of Clans vais a ver que subir nuestra cuenta de nivel importa para algo. ¿Por qué nivel 10? Pues porque por alguna extraña razón que desconozco, al llegar a nivel 10 ya no estamos obligados a mejorar nuestro ayuntamiento al nivel 2. Primeramente, como no, es fundamental crear una cuenta de Supercell ID para asociarla a esta nueva cuenta de TH1 y poder cambiar entre las distintas cuentas que tengamos. Por ello, lo primero que debéis hacer es crearos una nueva cuenta. Por si alguien no sabe, os comento brevemente cómo se hace. Estando en nuestra cuenta actual, vamos hacia la parte inferior derecha y pinchamos en el icono que tiene una ruedita. Ahí hacemos clic en abrir en la parte superior derecha, damos al icono de engranaje y sencillamente pinchamos en cerrar sesión. Seguidamente le damos a jugar sin Supercell ID y ya se inicia nuestro tutorial con la aldeana, el cual tenemos que seguir hasta que se nos pida que mejoremos a nivel de ayuntamiento 2. Ahora tenéis que pinchar en este enlace que os dejo en la descripción del vídeo, como todo el resto de enlaces que vais a necesitar. Pinchando en él podéis ir a la página de Supercell ID y registrar vuestro correo. Utilizad un correo distinto al que tengáis en vuestras otras cuentas. O bien, si ponéis símbolos como puntos o comas en el mismo correo, podéis usar un solo correo para varias cuentas. Aunque esto no lo recomiendo. Por ejemplo, si vuestro correo es pepitoclass.gmail.com, podéis poner pe.epitoclass.gmail.com y simplemente con eso veréis como el enlace del Supercell ID os llega al mismo correo que tenéis en la otra cuenta. Aunque como digo, yo os diría que mejor una cuenta para cada correo. No sé si alguno se ha preguntado en algún momento cómo funcionan los niveles de experiencia en Class of Clans. Bueno, ya sé yo que nadie se ha preguntado nunca esto, pero yo os lo voy a explicar levemente. Los primeros niveles de Class of Clans se utilizan esta fórmula para calcular la experiencia necesaria como para subir a un siguiente nivel. 50 por nivel en el que os encontréis menos 1. Para alcanzar el nivel 10, por tanto, es necesario un total de 2.250 puntos de experiencia. Parece poco, pero llegar a esta cantidad va a ser nuestro mayor objetivo. Hasta hace no mucho tiempo, la única forma conocida de ganar experiencia en nivel 1 era usando el editor de Aldea por medio de este enlace con el objetivo de ir eliminando obstáculos. Aparece un obstáculo en tu aldea cada 8 horas más o menos, el cual otorga 3 de experiencia cuando se elimina. Esto permite un máximo de 9 de experiencia por día. A este ritmo se necesitarían unos 250 días o un poco más de 8 meses para alcanzar el nivel 10. Además, también aparece una caja de gemas cada 7 días que otorga 5 puntos de experiencia cuando se elimina. Nuestras aldeas pueden albergar hasta 45 obstáculos a la vez, lo que significa que puedes pasar unos 15 días sin eliminarlos antes de que se detenga la producción. Por eso os recomiendo iniciar sesión cada 2 semanas para eliminar los obstáculos. Por si estas dificultades no fueran pocas, también tenemos un problema más. La capacidad de almacenamiento. En nivel de Ayuntamiento 1, como mucho, podemos albergar 2.500 de oro y de elixir. ¿Cuál es el problema? Que para eliminar obstáculos también tenemos que gastar recursos, por lo que aquellos que nos piden 7.500 o 10.000 de elixir rosa para quitarlos no nos van a servir y vamos a tener que limitarnos a los obstáculos más pequeños. Llegará un punto en el que todos los obstáculos de nuestra aldea serán árboles grandes y necesitaremos más recursos. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues la solución es confiar en que Supercell va a ir proporcionándonos recursos por medio de enlaces o por medio de ciertos eventos, como las votaciones del mundial, que es algo que podemos hacer siendo TH1, o por medio del evento de cofres, que también se podrían abrir con una cuenta de Ayuntamiento 1, o hace meses cuando hicieron una colaboración con Chess.com y permitieron ganar cientos de miles de oro y de elixir, que vino genial para estas cuentas de Ayuntamiento 1. Estos eventos también serán esenciales para ganar el elixir suficiente como para desbloquear el castillo del clan, algo que también querremos hacer a toda costa para poder jugar con nuestra cuenta de TH1 en guerra. También podréis conseguir recursos atacando en la campaña de los duendes. Para eso, simplemente pinchad en este otro enlace que os dejo en la descripción, con el cual podréis entrenar tropas, y una vez las entrenéis, pincháis en el enlace para los desafíos, y en la zona izquierda os va a ir a la pestaña para el modo de un jugador. Esto de ir cambiando de enlace a enlace puede ser algo aburrido, pero simplemente os recomiendo que los dejéis abiertos en vuestro navegador, y así será mucho más sencillo. Como digo, ahora mismo es un momento muy bueno para tratar de iniciar esta aventura de tener un TH1, porque han permitido que se puedan completar los desafíos que meten cada mes. Esto no solo nos dará mucha más experiencia que aligerará el llegar al nivel 10, sino también recursos. Eso sí, os recomiendo lo siguiente. Haced los desafíos de tal forma que solo ganéis los recursos suficientes como para llenar los almacenes. Es decir, iniciar el desafío, lanzad unas pocas tropas, y cuando veáis que vuestros almacenes están llenos, cancelad y utilizad esos recursos para eliminar algún obstáculo. Podéis hacer esto tantas veces como queráis. Lógicamente, cuando os cansáis, pues simplemente completad el desafío para tener las tres estrellas y ganar la experiencia. Para poder iniciar los desafíos, simplemente tendréis que pinchar en este otro enlace. Así abriréis la pestaña de eventos para poder acceder al que esté activo. También un pro tip. Aunque yo solo lo recomiendo a aquellas personas que quieran un TH1 a toda costa. Podéis recurrir a la tienda para comprar con dinero real algunas de las ofertas que hay en ella. Aún así, yo no he gastado dinero y he llegado a tener esta cuenta de TH1. Así que os recomiendo también a vosotros que lo hagáis así. Otros enlaces interesantes que necesitaréis serán el de meteros en vuestro perfil para así reclamar algunos logros que vayáis consiguiendo y que también os darán experiencia. Para poder ir a vuestro perfil, tenéis que anotar vuestra etiqueta de jugador a partir de esta página. Una vez la sepáis, simplemente ponedla al final de este enlace y ya podréis meteros en vuestro perfil para conseguir la experiencia de los logros. Por tanto, haciendo lo que os he comentado, usando los enlaces y con paciencia, como yo ahora mismo que he completado este último desafío que han metido en el juego, llegaréis a nivel 10 y simplemente tendríais que cerrar el juego, volverlo a abrir y ya habréis conseguido sobrepasar las restricciones del tutorial. Ya no necesitaréis pinchar en más enlaces para jugar a esta cuenta. Mi próximo objetivo es conseguir el elixir suficiente como para reconstruir el castillo del clan y ya poder meter esta cuenta en otros clanes y así mostrar con orgullo mi rarísima aldea de nivel 1. Esta es la etiqueta de mi base de TH1 por si queréis echarle un vistazo. Por último, paso a responder la pregunta que más de uno puede que tenga después de este vídeo. ¿Por qué razón tener una aldea de Ayuntamiento 1? Básicamente es por orgullo, por retarse a uno mismo, por proponerse un desafío dentro de Clash of Clans. Está claro que tener un Ayuntamiento 1 no es algo que sea esencial o para muchos puede ser una tontería, pero a nivel de coleccionismo, a nivel de los que amamos este juego muchísimo, llegar a tener una aldea tan única y tan rara es algo que tiene mucho valor. Como podéis haber visto en este tutorial, no es algo sencillo llegar a tener una cuenta así, pero por eso mismo, cuando uno llega a conseguirlo, la satisfacción es tremenda. Tener una aldea de Ayuntamiento 1 como esta es ideal para un jugador como yo, al que le encantan los desafíos, y proponerse objetivos dentro del juego. Ya tengo 15 cuentas de Ayuntamiento máximo con las que puedo jugar de la forma que quiera, con los ejércitos que quiera, pero esta cuenta tiene incluso más valor que cualquiera de ellas por su grado de rareza. A todos los que os llame la atención esto, o a los que seáis como yo, que os mole proponeros retos, os recomiendo seguir este tutorial para tratar de llegar a tener una cuenta así. En este vídeo os he explicado cómo conseguirlo, y espero que a muchos os resulte interesante, teniendo en cuenta, además, que este es probablemente el tutorial más completo que existe en todo YouTube acerca de cómo conseguir un TH1 en Clash of Clans. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente, amigos.